y en calladita y aquí va el nombre aquí vamos el primero la queca le gusta con la alegra aquí la vamos a hacer el primero si es por eso pero el juego el guacalito es que lo que se dice se cumple no dice porque no pues reto reto y el cuchillo bueno yo solo de este probado si es que con cuchara se hacen sino los quiebra como se llama esto en qué ocasión viernes pero que papi dicen que me dijo cuando no le dicen nunca le creas así ya siento que huele a puro jalapeño ahí se hace con cuchara con el culito de la cuchara si no se quiebra pero si agarramos el culito de la cuchara nos va a picar después cuando agarremos la cuchara porque yo vi en un video donde no lo hacían no lo hacían con eso voy a echar aquí esto porque no lo voy a hacer y el músculo yo si no lo voy a comer porque me daño no, no, yo sé mi amor yo en que sea la mitad todavía es donde aguante si es que no aguante mi bebé yo estoy alentada ay dios me están como mentira a mi me encanta el chile mentira y acompañada con qué con crema con queso crema con queso crema para que no se sienten 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 con queso crema no se sienten con queso crema supuestamente dicen que esto le quita el los picantes sí ahorita vamos a probar y le decimos esto sí comen los mexicanos bueno, queso con crema bueno si lo comen pasteurizado peso neto si lo comen allá como un viernes tiene porción contiene 28 gramos y si lo quieres comer ahí está con las galletas saladinas y lo puedes comer también le dan ganas de hacerle hui 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 dame y va que después se le echa el chile más chile más chile sí ay no ya me imagino que unas galletas saladinas son buenas chaval se va a abrir toda la lombra ahí el sol no se va a abrir no se va a abrir no se van a abrir los frisetas de un solo has tomado esparadita si sí tomaste azúcar suela que pasa gracias mi madre le vas a morir mejor más de cuesta en la azúcar ay no ya no ya no ay yo siento que ya me la tengo ya no estamos preparando el chile ay que delicioso y lo embadurnamos así ay que delicioso que delicioso que delicioso como se mira chilito y esto es embadurnas bien si así va ajá ajá cabala si choy como que es crema crema es no crema es no crema es no crema vamos con nos chaquito es una preparación es una preparación démele like por favor a este video como es mmm yes vea la completa para que volvamos a hacerla por favor hombre por favor y si vamos a hacer más contenido ay no chile chile enchilando es el lance ay dios mío vea la yes está bien saludable con esto comelo mmm es bueno mmm mmm uu uu incluso creo que en cenata te dice que con saladina ajá ahí sabe de otra garita de queso vea miren que siempre ay no dios mío santo no se que voy a decir rico bebé hasta hoy voy a comer como es la degustación mmm mmm yeah yeah igualito le hago igualito 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 sin efecto sin efecto ajá sin efecto sin efecto eran bombas vea si no he hecho del otro lado vea del otro lado vea pero hay otro chile ahí hay otro chile ahí no vas a poder sacar no te va a caer en el ojo no pero en el ojo te va a caer y si a y vos no no puedes vas a poder busiuju me va a estar comiendo chorroso y no me dan ganas de probar el taco y esto que es comida mexicana es como es como es como es que esto mira una boca una boquita ahí una botana se hace con con el culito con el culito de la de la cuchara lo vas a hacer vea el culito comoo que la otra primero la derecha ahi ya esta otra foto ahi las dos y amin probando los jalapeños si ahi y amin ahorita la vamos a enchilar y usted empieza a ella la falta la mejor la prueba ADN si si o no y la comida cabal, es guerrera y no así es así es y limón hay limón echado para patina aquí está uno hay limón echado para probar ay no, ¿qué estamos haciendo? ¿a dónde están los limones? ahí no están y aquí quiere echar más chile si quiere ay no, Dios mío yo he quedado miedoso porque desde que me zampé el agua chile mire hasta esta mujer me ha hecho burla hasta arriba caminando en la mañana el chiclazo el chiclazo ahí voy ahorita la preparación la preparación, todo todo listo no hay limón ya este video es la preparación ¿qué le di vuelta? ¿para qué? para la preparación preparación apremado ya todos están en qué voz ay, ay, ay ay, ya la siento ay, no, ya no Dios mío no, yo no, Dios mío ¡Ah!